¿Qué onda con su vida? ¿Por qué te robas al gatito? Es un gatito y no es tuyo. Ese gatito, perdóname, pero tuyo no es, ¿eh? Tuyo no es y no tienes por qué estarte robando los gatitos de nadie. ¿Por qué no? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales. Este es el traje ganador para el episodio del día de que posee. No manches, hasta parece que lo íbamos a presentar. Este es el traje de asalto. La mayoría de ustedes votó porque este fuera el traje que se usara en el episodio del día de hoy. Está bonito, ¿eh? Está bonito. Yo no me había fijado que prende. Yo creí que nada más era el traje así, pero no, miren. Prende así la parte de los brazos y tiene así como que una especie de energía fluyendo a través del traje. Está todo loco. Está bueno, ¿eh? Se ve fuerte. Hace que Spider-Man se ve un poco más fuerte de lo que realmente es. Y pues bueno, nuestro objetivo está a dos kilómetros y medio, poco más de distancia. Y mientras vamos para allá, como siempre, les recuerdo que su like es importante para que sigamos subiendo más de esta bonita serie. Muchas gracias a todos los que apoyan dejando su like en cada video. Y pues les recomiendo también que se avienten los demás videos del canal. Porque no son muy recomendables todas las demás series del canal. Que si no las has visto, date una vuelta por ellas. Estoy seguro de que te van a gustar. Aunque sean juegos que a lo mejor a ti no te llaman mucho la atención. Pero créeme, créeme, créeme. Así como le metemos calidad a este juego, le metemos calidad a todo lo demás. Más de una serie te va a gustar. Eso te lo aseguro. Creo que acabo de dejar pasar un asalto por allá atrás. O sea, pasé balanceándome por encima de una persona que estaban asaltando o no sé. Y me valió tres kilos de chorizo. Yo seguí balanceándome como hombre araña. Bueno, ya vamos llegando a la misión. Ah, caray. ¿Qué pasó? Pero si yo apenas venía. ¿Qué sucedió? No. Lamento esto, sobrino. No, tío. No lo haga, tío. No, tío, no. Tío. No dejaré que vuelvas a salir. Deja que Krieger y Tinkerer se maten entre sí. Vuelve a ser Spider-Man cuando todo se calme. ¿Y qué? ¿Me escondo aquí? No puedo elegir cuando soy Spider-Man. Debo de tener a Finn. No, debes sobrevivir. He intentado enseñarte eso. Pero no me haces caso. Si tanto quieres que sobreviva, ¿por qué me vendiste a Krieger? Yo no te vendí. Sí. Es en serio. Se suponía que no te atraparían. Krieger rompió el acuerdo. Querías volver a la familia. ¿Y es lo mejor que puedes hacer? Te salvé la vida. ¡Me metiste a una celda! Para protegerte. ¿Esto es para protegerme? ¡Maldita sea! ¡No quiero perderte, Miles! Y yo no dejaré que la gente muera solo por salvar mi pellejo. Me subestimaste. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Venga! ¡Puro poder! Voy a pelear contra mi tío. ¡No, maldición! Voy a pelear contra mi tío. ¡No, hombre, tío! ¡No, hombre, tío! ¡No, tío! ¡Pero no puedo quedarme aquí! ¡No, tío! ¡Ay, ya te vi! ¡Ay, ya te vi, tío! ¿Toma? ¿Qué onda con ese tío? ¡Debo desactivarlo! Yo también puedo, ¿eh? Yo también sé cómo, tío. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, tío! ¡No lo hagas, tío! ¡Esto no se trata de mí! ¡Se trata de ti! ¡Tienes miedo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, no, no lo veo! ¡Toma, tío! ¡Venga! Electrificado no puedes hacer gran cosa, tío. Lo sé. Lo sé. ¡Uy! Espérate. Espérate, tío. ¡Ay, no puede ser! ¡Ya te vi! ¡Ándele! ¡Ándele, tío! ¡No te das cuenta! ¡Soy el único que intenta salvarte! ¡Y yo intento salvar a todos los demás! ¡Ya se me empuercó mi traje nuevo! ¡Oh, oh! ¡Ay, jule! ¡Sí me dio! ¡Puedo creerlo! ¡Toma, tío! ¡Uy, bien! ¡Venga! ¡No! ¡No, Spider-Man! ¿Por qué pisaste eso? ¡No me diste, Spider-Man! ¡Venga! ¡Uy! ¡No puedo creerlo! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Venga! ¡Allá voy! ¡Es invisible! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Necesito esquivarle a tiempo! ¡Si no, no lo voy a lograr! ¡Si no lo...! ¡Uy! ¡Así me eró! ¡Toma! ¡Venga, tío! ¡No entiendes cómo funciona el... ¡No, si lo mejoramos! ¡Tío! ¡Ay, ya se vi! ¡Allá voy! ¡Con enojo! ¡Tengo que alejarme de esas cosas! ¡No lo entiendes! ¡Nunca has peleado por nadie más que por ti! ¡Voy! ¡Quizás por eso sigo vivo! ¡Venga! ¡Sí le doy! ¡Sí le doy! ¡Puñetazo eléctrico! ¡Venga! ¡No, se ve mal, tío! ¡Uy! ¡No puedes detener aquí abajo! ¡No puedes detener aquí abajo! ¡No! ¡Se desaparece muy rápido! ¡Pero es que no nada más se desaparece, se desvanece! Porque, digo, una cosa es que te hagas invisible y otra cosa es que ya no te puedan tocar. ¡No hay que saber lo mal que está esto! ¡Diego a evitar esa trampa! ¡Ahí está! ¡Otro puñetazo, tío! ¡¿Te gusta esos puñetazos, tío?! ¡A ver si sigues, eh! ¡A ver si sigues! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Sí le di, ¿no? ¡Tiene tecnología de Robinson! ¡Trenas tus poderes! ¿Dónde? ¡Uy! ¡Me aburriste demostrarte aquí! ¡Venga! ¡Último golpe! ¡Ahí solo le faltaba un golpe! ¡Ahí te enfrentas a enemigos que no puedes vencer! ¡¿Sabes quién ha sido eso?! ¡No lo digas! ¿Quieres que tu mamá te entierre? ¡No lo permití! ¡Oh, oh! ¡Ah, yo también puedo! Para que veas que yo también puedo, ¿eh? ¡Ahí te va otro! ¡Yo también tengo mis... ¡No, creo que me equivoqué de... ¡Sí, me equivoqué! ¡Me equivoqué de holograma! ¿Dónde está? ¡Ay, no, tío! ¡Uy, no, tío! ¡Eso! ¡Venga! ¡Uy! ¡No! ¿Ese es un holograma? ¡Son tal día de veras! ¡Son tal día de veras! ¡No! ¡No! ¡Se vio el mismo! ¿Por qué él no le afecta? Me pregunto yo. ¡Ay, gol! ¡Puñetazo! ¡So! ¡Mira, qué buenos golpes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, no se desvanece! ¡Este tío, qué onda! ¿Hasta dónde llevarás esto? ¡Dios locos! ¿Podrías contarle probar que te merites esa lámpara? ¡Y es que es necesario! ¿Cuál eres tú de mis atas? ¡Es ese! ¡Ah! ¡La final de a de veras! Por puro accidente, la final de a de veras. ¡Uy! ¡Este es falso! ¡Sí! ¡Este es el de a de veras! ¡No! ¡Dale al de a de veras! ¡Ay, mal! Pero si estás viendo que ese se está desapareciendo, ¿por qué le das? ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Uy! ¡Lo pude ejecutar! ¡No! ¡No lo hagas, tío! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Cuando vengas, cuando vengas, tío! ¡Cuando quieras! ¡Qué le debes a la ciudad! ¡Tú me dices que eres Spider-Man! ¡Venga! ¡Toma! ¡Ahí todo acorralado! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Ah, chihuahua! ¡Uno menos! ¡Los hologramas! ¡Los hologramas son los que me hacen batallar! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Ya no hay hologramas! ¡Este! ¡No! ¡Sí era holograma! ¡Entonces este es el de a veras! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Venga! ¡Qué paliza le doy al tío, eh! ¡Pero qué paliza le doy! ¡Uy, no, tío! ¿Otra ejecutada? ¿Se acabó? ¡Venga! Rino, me dio más pelea que tú, tío. ¡Te decepcioné! ¡Pero somos familia! ¿Familia? ¿Esto no te impidió mentirme, manipularme y enfrentarme? ¡Ser familia ya no es suficiente! No tiene que ser así. Tú, yo, odiándonos. Eso fue lo que sucedió entre tu padre y yo. No quiero repetirlo. Yo tampoco. Pero no puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo dar la espalda cuando me necesitan. Tengo que ser mejor que eso. ¡Exacto! ¡Exacto! Un aplauso para Miles. Así se habla, hijo. Así se habla. ¡Respeto! Me largo de ti. ¡Ganki! Mi tío me acaba de secuestrar. ¡Me encerró! ¿Qué? Amigo, ¿estás bien? Tuve que enfrentarlo. Entonces dije, le dije que se acabó para siempre. Lo siento. Eso no pudo haber sido fácil. Es lo que tenía que hacer. Me dirijo al centro científico. Llámame si la situación se pone fea en Harlem. Lo haré. Buena suerte, Spider-Man. ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! Con sus poderes... No sé qué más. Esta es tu última oportunidad para mejorar tu equipo y tus habilidades antes de terminar la historia. ¡No me digas eso! Aún no. Aún no. Espérame. Espérame. Espérame tantito. Aún no. Hay algo que quiero hacer antes de terminar la historia. Quiero hacer esta misión de aquí. Y según yo, si me aviento un viaje rápido hacia esta que es mi casa... Vean, qué rápido. Vean qué rápido. No necesito hacer cortes. No necesito hacer nada. Simplemente... ¿Hago esto? Y vengo acá. Esta misión secundaria tengo ganas de hacerla desde hace un buen rato. Pero no la había hecho por estar haciendo la historia. Creo que es momento... ¡Spider-Man! Hola. Aquí estoy. ¿Qué? Tú no. Mi gato. Se llama como el verdadero Spider-Man. Entraron un montón de idiotas y saquearon el lugar. Deben haberse llevado a Spider-Man. Eso es horrible. ¿Vio a dónde fueron? Los oí decir que atacarán la subestación eléctrica. A un par de calles. Los encontraré... Y a su gato. Sí, claro. No creo que haga daño. Ahora resulta que la gente le pone Spider-Man a su gato. Debería llamar a Ganky cuando llegue ahí. ¿Por qué iría en una central eléctrica? La pregunta es por qué le pone Spider-Man a su gato. ¿De quién le pone? Entraré por ahí. O sea, dos cosas que no es el gato. Hombre y araña. O sea, ninguna de las dos. Le hubiera puesto Spider-Cat. Por lo menos. Pero Spider-Man, por favor. Por ahí ese gato va a tener un problema de identidad. Ganky, ayuda. Unos tipos robaron la bodega de Teo y luego fueron a la central eléctrica más cercana. Qué raro. Tienes toda mi atención. Estaré mirando a través de tu cámara. Pues qué chismoso. Pues qué chismoso. Espero que no me empiees cuando vaya al baño. Disparan a los transformadores. ¿Qué es esto? Bien. Ven para acá. Duérmete. Y aquí queda. Y no te levantes. Me voy a pegar de aquel lado. Soy una arañita. Una arañita. Mira nomás. Una arañita que se los va a reventar a todos ahora mismo. Ya lo verán. Ya lo verán. Todo bajar, no. Pero no me conviene bajar ahora mismo. Lo que sí le conviene. Es que si tengo una pistas. Pero no tienen terminales que exploten en lo malo. ¿Cómo me los reviento a todos? ¿Ese compa es seguro matarlo? Bueno, no matarlo. Dejarlo colgado aquí. Yo quiero matar a todos. No, no maté. A ver. Toma acá. No estoy acostumbrado a ser superhéroe. Perdonen ustedes. Aquí tenemos otro. Venga, que desnucada le dimos. Quedan tres más. A este puedo. Pero es mi basura. A este puedo. Toma. Te quedaste sin dientes. Y quedan dos. Quedan dos. Debería poderlos derrotar, ¿no? Porque digo, solo quedan ellos dos. Y no hay quien los vea. Se supone. Hagamos esto. Voy a distraer a ese de ahí. Con una telaraña así cualquiera. Mira. Ve para allá. Ve para allá. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Por qué no puedo ejecutar a ese men? Voy a tener que darle con una mina porque no funcionó así. Miren. Así. Y. Toma. Fácil, rápido y sencillo. Y tú, para terminar con tu sufrimiento, ahí estás. Sí, estuvo fácil. La producción de esta estación bajó el 64%. Tal vez encuentres un respaldo. Está bien, señor. ¿Le falta algo? Si quiere un refresco, algo me dice. Yo se lo traigo. Hay que venir hacia acá. Esto es el respaldo. Buena idea. Los sistemas de respaldo. Eres bueno en esto del heroísmo. No. Solo soy un espectador. Es mi Jarvis. Él es mi Jarvis. Debo encontrar al gato de Teo. Ahí está. Spider-Man. Espera. Espera. Ahí está el gato. Spider-Man bajó por el hueco del elevador. Spider-Man. Lo tengo. Voy por ti, Spider-Man. Resiste. Lo más gracioso es que le sigue diciendo Spider-Man. Ven para acá. Espera. Spider-Man. Puerco araña. Puerco araña. Creo que sé lo que quieren estos tipos. Hay un banco en esta cuadra. Sin energía, no hay seguridad. Si arreglamos la energía, ¿evitamos un robo bancario? Evitamos el crimen antes de que comience. En un mundo en el que solo dos hombres ven el futuro, solo ellos pueden detenerlo. Bien, ya. Debo concentrarme. Es gracioso. Es gracioso. Tengo que admitir que es gracioso el gordito. Lo voy a llevar a este. Lo golpeamos. El estómago. Es donde más duele. Llegamos otro más. Le rompemos el hocico en este poste. No, en esta... Lo que sea. Quedan tres de ellos. Quedan tres de ellos. ¿Podría reventarme a este? Si no fuera porque viene uno hacia allá. Necesito hacer... ¡Ah, ya me puedo llevar a este! Pues ya me lo llevo. Puros colgados. Voy a dejar aquí. Como un ostro. Puros colgados. Y si lanzo una telarañita para acá. Ese se distrae. Entonces paso de este lado. Y este se quedó... ¡Abandonado! Así. Ándale. Lo dejaron solo. Pobre cito. ¡Tengo una bala reservada para él! Pues yo tengo una telaraña reservada para ti. Creo que lo vieron, ¿eh? Creo que me vieron. ¡Uh! Me vio. Este compa me vio. ¡Híjole! ¡Qué chismoso! Estuve a punto de hacer mi sigilo perfecto. Si no hubiera sido por el metiche este. Esquivo una bala. Ese men de ahí. Toma, toma, toma. Pegado. Parece que alguien les está pagando. Ideas. ¿Qué? ¿Qué fue la luz? La producción está en cero. Así veo. Veamos esas luces de emergencia. Bien. Puedes restaurar la energía si cargas los otros respaldos. Ahí voy. ¿Y dónde están los otros? Por ahí. Ok, excelente. Entremos aquí. ¿Por qué no? Antes de hacer la misión final del juego. ¿Cuántos se necesitan para derribar una central eléctrica? Uy. Son varios de ellos. Pero a este... ¿Encendiste las luces de emergencia? A este sí. Toma. ¡Eres mío! Uno menos. Otro menos. Aquí. ¿Me llevo a este? Con permiso. No hay dónde esconderse. Me dieron un logro. Y diez. Estás fuera. ¿A este me lo puedo llevar también? No, manches. Me voy a llevar sigilo perfecto casi, ¿eh? Mientras aquellos dos no me vean, creo que me puedo llevar un sigilo... Perfecto. Pero para eso tengo que distraer a este men. Así. Y entonces... ¿Qué fue eso? Puedo llevarme a este... Porque ya no lo ven. ¡Ey, chico! ¡Encontré la araña! Y se quedó solo. Sabía que podía. Sigilo perfecto otra vez. ¡Venga! Ya se me está dando, ¿eh? No se me daba, pero ya se me está dando lo del sigilo. Hallaré los sistemas de respaldo. Aquí está el sistema de respaldo. Cargado. Sí. Tengo que seguir. ¿Hay otro? Hallaré el generador principal y ojalá arreglarlo. Estos tipos siguen hablando de su jefe. ¿Quién podrá hacerlo? Amigo, mucha gente quiere robar bancos. Tenía que intentarlo. El interruptor principal. Ahí está. Tengo que encargarme de estos tipos y ver cómo repararlo. Esta sería la última, ¿eh? Me llevo a este y me subo para allá. Para allá. Miren esto, miren esto. Toma. Acérquense. Acérquense. Los dos, hombre. Ah, bueno, nomás uno, pues. Toma. Con uno, pues, ya que a ese me lo puedo... ¡No! La acabo de cajetear. Pues ya. Se acabó el sigilo. No pasa nada, ¿sabes? No es como que no pueda contra ellos. Te vas para allá. Los electrocutas a todos. Y ya están todos electrocutaditos. Fácil, rápido, sencillo. Macizo. Para revisar el interruptor. ¿Ve? Fácil. Pachilísimo. ¿Qué tal esto? El panel no tiene energía. Necesito un generador. Tamales de pollo. Ahora, ¿para dónde? Generador. Justo aquí. Ahí está. El generador está encendido. Pero no conectado. Y ahora lo conectamos... Este, aquí. Aquí. Lista la conexión. Y listo. Se supone, no sé. Hay que redirigir la energía. Activaré el interruptor. Hágala. ¿Qué demonios fue ese ruido? ¿Ahí está el gatito? Un gatito está bien. ¿Qué es el gatito? No puedes llevártelo. No sabes que eso. ¿Qué onda con su vida? ¿Por qué te robas al gatito? Es un gatito y no es tuyo. Ese gatito, perdóname. Pero tuyo no es, ¿eh? Tuyo no es. Y no tienes por qué estarte robando los gatitos de nadie. ¿Por qué no? Simplemente. Es de sentido común. No puedes ir por ahí robándote los gatitos de las demás personas. Oye. ¿Murió? ¿Murió? Uy, me pegó. Justo en el peor momento. Toma. ¿No quisiste por la buena? Pues no haces por la mala. Toma. Gordito. Ahí tienes un golpe. No. No. No me salió. Ejecutado. Y este que tiene su arma. Lo bajamos así. Y ¡ay! Sí, gordis. ¿De dónde salió? ¿Un puñetazo? Venga. Y otro así. Toma. ¿Sí le di o no le di? Ah, claro que le di. Aún el interruptor. Por última vez. Ya no vi nada porque... Se movió bien raro la cámara, pero sí le di. Mira el gatito. Salgamos de aquí, Spider-Man. Y hasta en mochila me lo dejaron. ¡Ay, qué bonito! Me lo llevo. Voy a guardar este clip. ¿Clip guardado? No, ese no es el clip. Este... ¿Cómo se guardan los clips? Guardar partida reciente. Pues creo que así, ¿no? Eh, clip breve. Guardar video completo. No, un clip breve de 30 segundos. ¡Ay, qué bonita está la función de guarda! Energía restaurada. Robo bancario detenido. Spider-Man salvado. Todo en un gran día de trabajo. Voy a publicar en la app ABSM sobre estos tipos y su jefe. Tal vez podamos conseguir pistas sobre con quién estamos lidiando. Te llamaré pronto. Yo con un gatito. Y yo con un gatito aquí dando vueltas por la ciudad. ¡Pobre gatito! ¿Qué onda con...? Lo bueno es que es un gato, ¿sabes? Y que tiene buenos reflejos. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Por eso no se asusta. Pero si fuera un perro ya se hubiera caído probablemente. Pronto verás a papá de nuevo, gatito. No te preocupes. Llegamos con el gatito hacia... La tienda de su dueño. Si era una tienda, ¿no? O sea, algo así. Está como una tiendita de la esquina. Aquí, bájate, bájate. ¡Hombre araña! ¡Bájate! ¡No te bajas! Aquí. Venimos. Creo que ya se me cayó el gato. Hola, Teo. Tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? ¡Spider-Man! ¿Tuviste una aventura? Ah, casi le das un ataque al corazón a papi. Oh, sí. Así fue. Oh, así fue. Buen trabajo, Spider-Man 2. Gracias. Sí. Claro. ¿A verdad? Diez fichas me dieron. ¡Wow! Hola. ¿Alguna pista sobre para quién trabajan los robagatos? Estoy resolviendo un par de problemas que podrían estar conectados. Robos en la zona comercial de Harley y algo que está pasando en Fistmos Norte. Lo publicaré en la aplicación cuando sepa más. Genial. ¡Wow! Gracias. ¡Diez fichas! Oye, eso estuvo muy bien. Ahora sí creo que podemos ir a hacer nuestra misión, aunque ya me han desbloqueado otras misiones secundarias que son estas. Bueno, esas las dejaremos para hacerlas después. Ustedes déjenme abajo en los comentarios si quieren que las hagamos en video o que las hagamos en directo las misiones secundarias y bueno, ya checaremos qué tal salen. ¿No? Ustedes dicen directos o video. Según los que tengan más votaciones, así es como lo haremos. Y pues aquí estamos. Esta sería la misión final, pero me van a odiar. Estoy seguro que me van a odiar porque... Por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy, pero espérate. Cálmate tantito antes de que digas cualquier cosa. No te preocupes porque en un rato más sale el nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales. Ahora sí, haciendo la misión final de esta serie, que estoy seguro que va a estar epiquísimo. De eso estoy 100% seguro, así que no te preocupes que en un momento más vas a tener el nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales. Ahora sí, viendo el final de la historia porque creo que es una misión un poquito larga. Así que para no hacer demasiado largo el capítulo, lo vamos a hacer en otro capítulo, pero sale hoy mismo. Así que no te preocupes amigos, gracias por ver este video, gracias por apoyarlo fuertemente con su like. No se olviden de suscribirse si no se han suscrito para que no se pierdan los mejores gameplays de todo YouTube. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero no se preocupen que en un momento más sale el nuevo episodio con el final de Miles Morales. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Vámonos Miles! ¡Por otro gancho! ¡Vamos a salvar gancho! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!